Se han hecho progresos, así concluía un decidido Anthony Blinken su viaje a Egipto como parte de su gira por Oriente Medio. Egipcios, saudíes, qataríes y jordanos, el secretario de Estado estadounidense, ha mantenido una serie de reuniones para intentar negociar una tregua en Gaza. Este viernes llegó a Israel, donde Anthony Blinken quiere aumentar la presión sobre su aliado para convencerle de que abandone una ofensiva terrestre sobre Rafah. Todos estamos preocupados. Hay más de un millón de personas en Rafah, personas desplazadas de otras partes de Gaza. Una gran operación ahí provocaría más víctimas civiles y un empeoramiento de la crisis humanitaria. Hay mejores formas de responder a la amenaza que supone Hamas. Durante sus conversaciones con Benjamin Netanyahu, Anthony Blinken estará atento a lo que ocurre en Nueva York. Por primera vez Estados Unidos somete a votación del Consejo de Seguridad una resolución que pide un alto al fuego inmediato. Al mismo tiempo se celebrará en Doha otra reunión menos pública entre el jefe del Mossad y el director de la CIA en compañía de Qatar y Egipto. Todo ello para esbozar los contornos de una posible tregua.